Hola, mi nombre es Matías y hoy día celebramos 46 años de la Escuela Liceo Republicana de Italia, de Isla de Maipa. Yo soy Sebastián Rivera y vamos a dar comienzo a este festival donde se enfrentará la Alianza Verde contra La Roja para ver quién será el ganador de este festival. Acompáñennos a ver. Dívanos directora, ¿qué le parece a usted la llena de alegría de estar aquí presente con todos sus alumnos y sus niños participando en conjunto? Sí, me alegra mucho porque son 46 años que se celebran hoy día y este aniversario es para los alumnos, para que lo disfruten, se organizen a través de lo que es el gobierno escolar. Yo soy un punto fundamental de este trabajo, así que muy contenta, celebrando otro año más del Liceo Republicana de Italia. Y dígame, ¿le parece que va a funcionar esta dinámica de que los cursos A estén contra los B, siendo verde los A y roja los B? Sí, sí va a funcionar. El año pasado eran tres colores, hoy día son dos y esta actividad no solo termina ahora el viernes, sino que va a continuar hasta noviembre, así que muy contenta. Y dígame usted, ¿qué le desearía a la comunidad escolar? ¿Qué le desearía a la comunidad escolar? Que siga participando con esta alegría, que tengan las ganas siempre de salir adelante por el Liceo Republicana de Italia. Bueno, y ahora estamos con la profesora Mónica. Díganos profesora Mónica, ¿cómo se realizó este evento? Porque vimos que ustedes y su curso fueron los que más participaron y dieron fruto a la Alianza Verde. Bueno, la Alianza Verde está organizada por todos los cursos A, más NT1, y lo hemos organizado con diferentes, la parte más artística, la vez los grupos más grandes y los de arte, la vestimenta y ese tipo de cosas, los ves los más chiquititos. Pero estamos siempre todos en conjunto realizando la alianza, organizando la idea hasta las 10 para ir viendo, porque nos gusta, somos competitivos, nos gusta ganar. Y dígame, ¿qué mensaje positivo le daría a la Alianza Verde para confrontar a la Roja y poder ganar esta alianza? Mira, todos los años ya son cuatro que hemos ganado de diferentes colores. Ya este año es la primera vez que nos toca Verde. Esperamos, es el último de mis chiquillos, el último mío como profesora jefa, y me gustaría ganar. Bueno, pero lo más importante es participar. Vamos que se puede, todo se puede, y feliz aniversario. Bueno, y ahora estamos con la profesora María Teresita. Díganos profesora, ¿cómo están viviendo estos juegos donde estamos festejando los 46 años que cumplió nuestro colegio? Muy buena pregunta, se nota que fue alumno mío. Bueno, aparte de eso, la estamos viviendo muy felices y contentos. Y lo más importante es que hay que descatacar el espíritu sano, que no peleemos, que haya una sana competencia, y que todos la pasemos bien de verdad, sin rivalidades. Se aguarda el año pasado, ustedes ganaron, yo los fui a saludar. Esa es la idea, que sea todo cordial. Pero pasadla bien. Pero dígame, ¿usted cree, qué alianza cree que gane? Sinceramente, ¿qué alianza ganará según usted? Porque el año pasado usted dijo que la arroja y no fue así. Yo creo que va a ganar lo mejor. Yo quiero que gane la arroja, pero si gana la verde, yo misma los voy a saludar, igual que el año pasado. ¿Qué opina de la alianza que se organizaron acá en el colegio? Hola, me parece muy bien, porque así todos los compañeros y personas que no se llevan bien, saben permanecer juntos y en equipo. ¿Y qué es lo que te gustaría a ti que la alianza verde que tú estás, se tuviera? Ganar, participar y ser muy creativo. Aquí estamos con Gilei y Génesis, y te vas a contar, ¿qué es lo que te gustaría que tuviera el equipo rojo en esta actividad? Ganar, pienso que fuéramos la mejor alianza que tuviera. ¿Y a ti que te gustaría que tuviera el equipo rojo? A mí me gustaría que ganáramos, que ganáramos por primera vez, ya que uno se esfuerza en hacer las cosas, eso sería bien, que ganáramos. ¿Qué quieres que haga tu alianza hoy día? Bueno, primero que todo, felicitar al colegio por sus 42 años, y lo de la alianza, pues vamos con todo, ya vamos a ganar, con toda la energía del mundo y logrando todo su objetivo, y vamos que ganamos, que vamos bien hasta ahora. ¿Cómo fue la organización de esta alianza? En realidad, mira, yo no fui mucho partícipe de lo que fue la organización, pero ha sido un trabajo tremendamente arduo el hecho de poder coordinar a todo lo que es una alianza, por ejemplo. No fui parte de la organización de la esquematización del trabajo, pero sí he coordinado y trabajado arduamente con la alianza roja, ¿cierto? Y es un trabajo maravilloso que se ha hecho con todos los estudiantes, los profesores han estado completamente dispuestos a poder realizar este trabajo con los chiquillos, que en realidad es un trabajo para ustedes mismos. Así que, genial, muy bien el trabajo que se ha realizado, y muy bien también al gobierno escolar, que fueron los que planificaron desde un principio, de primera instancia, ¿cierto? Esta actividad, eso. Y la segunda pregunta, déjanos un mensaje para esta alianza, para este año que se cumple el colegio. Bueno, para este año el mensaje más positivo que podría darle a toda la comunidad escolar sería que viviéramos felices, viviéramos en plena convivencia escolar, y que respetáramos, ¿cierto?, lo que es esta maravillosa instancia y poder compartir lo que es el 46 aniversario del establecimiento. Como ven, esto fue parte de la alianza por el aniversario del colegio. Bueno, esperamos que ganara el mejor en esta celebración de los 46 años que va a cumplir nuestro colegio. Bueno, gracias por ver este video y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! ¡Chao!